Vale, van ya varias semanas utilizando iOS 17 en mi iPhone 14 Pro Max y ha llegado el momento de que te cuente cómo está siendo mi experiencia con estas novedades en iOS 17 y mi iPhone así como al final del vídeo contarte dos cosas súper importantes que no te puedes perder bajo ningún concepto si te interesa iOS 17. Y bien, lo primero y algo que está marcando para mí la experiencia muy positivamente pese a que cuando lo presentaron dije, bueno, está muy bien, pero quizás no sea para tanto y eso es la función de stand-by y es que sí, para mí esa función de stand-by o función de reposo me parece que es fascinante y es que mira, yo al final paso muchísimo tiempo en el ordenador o ya bien sea editando o ya bien sea en mi trabajo y en ambos casos me parece súper cómodo tener el iPhone porque yo siempre lo tengo en un soporte MagSafe, pues me parece súper cómodo ya no sólo eso sino que si lo pones en horizontal puedes estar viendo varias versiones o varias formas de ver la pantalla con diferente contenido, por ejemplo, reloj, fotografía, recordatorios, calendario, un montón de variables que hacen que sea muy visual y muy cómodo tener el iPhone en formato horizontal. En mi caso principalmente suelo tener dos vistas, a la izquierda siempre tengo el reloj y a la derecha voy cambiando entre calendario y la pestaña de recordatorios. Algo que me gusta mucho de recordatorios es que también te permite marcar el recordatorio ya realizado es decir, es interactivo. Y oye, ¿por qué no decirlo? También marca en positivo la experiencia y es algo bueno que cuando hay baja luz, es decir, cuando estás a oscuras automáticamente esta función de reposo pasa a tener todo el color o toda la luz en un color rojo tenue algo similar a lo que ya veíamos en el Apple Watch. Y he de decirte que además cuando llevas un tiempo sin moverte cerca del iPhone automáticamente apaga por completo la pantalla, por ejemplo, para que si estás durmiendo ni siquiera en color rojo te moleste. Y sin embargo, al mínimo movimiento o si miras el iPhone se va a iluminar nuevamente en rojo mostrándote la información de esta función. Y eso, como te digo, en mi experiencia ha estado muy bien. Y bien, como creador de contenido existe una segunda cosa que ha marcado muy positivamente mi experiencia y es que ahora en la cámara de fotos y en formato vídeo también tenemos un nivel. Basta con que abras la cámara, eso sí, tienes que tenerlo activo en los ajustes de tu iPhone para que veas en el centro de la pantalla automáticamente tres rayitas, dos a cada lado y una grande en el centro que a medida que vas moviéndote se va equilibrando. Una vez que está totalmente centrado, la rayita se difumina por completo, llegando incluso a desaparecer. Una función que, bueno, pues para enderezar y tener el iPhone totalmente recto a la hora de hacer una foto es muy cómodo. Otro punto importante que Apple nos presentó como una gran novedad son los widgets interactivos. Y aquí he de decirte que es verdad que en esta versión de iOS 17 en formato beta tenemos tan solo aplicaciones nativas que son compatibles con esta función de widget interactivo. Pero he de decirte que como yo soy muy de utilizar aplicaciones nativas como, por ejemplo, recordatorios, calendario, Apple Podcast, notas, etc. Se ha convertido en bastante interesante esta opción, ya que, por ejemplo, para el widget de Apple Podcast y sobre todo, y en especial en mi caso, para el widget de recordatorios es muy cómodo porque ahora tengo un widget grande en la pantalla principal de recordatorio y a medida que voy haciendo las tareas del día a día las voy marcando en automático sin necesidad ya de entrar a la aplicación. Y eso, pues bueno, ha marcado en positivo mi experiencia. Otro punto más estético, pero por qué no decirlo, está muy chulo, es que ahora puedes configurar una tarjeta, por así decirlo, al contacto y puedes tener una forma mucho más visual de tener a tu contacto para cuando te llaman. Por ejemplo, yo voy a llamar a Cristian y como podéis estar viendo sale esta pantalla totalmente personalizada que además él me ha pasado a mí a través de AirDrop. Es una función muy interesante y que también ha marcado en positivo mi experiencia. Y es que para compartir tu contacto basta con acercar un iPhone a otro iPhone y además por la parte superior. Viene a ser algo así como en Dragon Ball la parte de Fusion. Pues exactamente lo mismo con los iPhone. Juntas uno a otro y automáticamente a través además de una animación muy interesante le pasas tu contacto a la otra persona. Y esto para mí, que tengo un trabajo también comercial, me resulta muy cómodo porque yo al cabo del año comparto mil veces mi contacto de teléfono. Por tanto, es una función muy cómoda y muy interesante. Y otra gran novedad que marca la diferencia y hablando precisamente de AirDrop es que ahora para compartir algo por AirDrop no necesariamente tienes que seleccionar a la persona a la que se lo quieres enviar si no te sale, sino que también por proximidad vas a poder pasarle los archivos o las fotos o bueno, básicamente lo que decidas pasarle a ese contacto o a esa persona a través de AirDrop. De hecho, cuando abres AirDrop para compartir algo ya te lo indica en la parte inferior. Y sí, pues estas cosas son pequeños detalles que para mí, en mi experiencia en el día a día han marcado la diferencia con iOS 17. Y por último, pero no por ello menos importante y hablando precisamente de cosas que a mí me marcan la experiencia en positivo, tienes que conocer que las novedades que han llegado a iMessage son muy interesantes. Poder compartir tu ubicación en tres formas diferentes, poder crear ese check para que cuando la otra persona llegue a su casa te notifique automáticamente a través de iMessage a modo pues, oye, estate tranquilo, ya he llegado a casa. Bueno, pues son cosas que marcan la diferencia. Poder mandar ahora audios que puedes pausar y continuar para poder luego enviar es algo muy interesante, así como también la función de transcribir esos mensajes de audio para que puedas en un momento determinado leerlo en vez de escucharlo si por el entorno en el que estás no puedes. Y esto a mí me pasa mucho porque a lo mejor estoy en una reunión en la que no puedo escuchar un audio, pero en un momento determinado sí podría leerlo y bueno, pues eso, como digo, marca en positivo mi experiencia. Y bien, las dos cosas que te decía al inicio del vídeo que son fundamentales, que tengas clarísimas y que no te pierdas. La primera de ellas es que, ostras, al final no le recomiendo absolutamente a nadie, como diría mi gran amigo Javi, instalar las beta de iOS 17. ¿Por qué? Pues porque es precisamente una beta. Y una beta significa que, ostras, el sistema todavía está pendiente de pulir detalles y que precisamente se salga al público más pensado para desarrolladores para que estos puedan notificar ese feedback de mejora con las pequeñas cosas que fallen. Porque si no todo ha sido oro lo que reluce, he tenido algún que otro fallo. El primero de ellos y para mí el más importante es que la batería se drena muchísimo, pero que muchísimo más rápido que con la versión de iOS 16. He de decir que con la beta 1 de iOS 17 yo noté una ligera mejoría. Quizás es porque tenía algún pequeño problema en mi iPhone. No obstante, con la beta 2 de iOS 17 he notado que el drenaje de la batería ha sido increíble. Y la segunda cosa en negativo que he notado es que, en ciertas ocasiones, se queda la Dynamic Island, digamos, enganchada. Por ejemplo, cuando me comparten un archivo por AirDrop, tardas en poder quitar esa animación que te sale la Dynamic Island, así como cuando utilizas Waze, la aplicación de navegación, aunque te salgas de Waze, te sale luego el icono y todo como que todavía estás navegando con la aplicación de Waze cuando realmente ya no lo estás e incluso la has cerrado. Y por eso insisto, una vez más, por estos motivos, son por los que no recomiendo al público general instalar una beta en ningún caso. Y menos aún en un dispositivo principal como podría ser un iPhone 14 Pro Max. Bueno, siempre que sea tu dispositivo principal. Si es tu dispositivo secundario, oye, sin ningún problema, ¿vale? Y el segundo punto importantísimo que debes de conocer, y confesándotelo, nada que ver con iOS 17, es que sí, soy del team de pizza con piña. Lo siento, tenía que decirlo. El mundo tiene que saberlo, ¿vale? La pizza con piña es bien. Lo siento. No sé si debería de meter este clip. Bueno, lo voy a dejar a ver qué pasa. En fin, familia, espero que este vídeo os haya gustado acerca de mi experiencia con el iPhone 14 Pro Max y iOS 17 instalado en este dispositivo. Y si ha sido así, ya sabes que puedes darle un buen like, suscribirte, por ejemplo, pulsando sobre este iconito. Ojo al dato, también puedes venir a ver este vídeo que según el algoritmo de YouTube, te va a encantar. Porque si YouTube lo dice, es que te va a encantar. Ya está, no hay más. Clica y vente a verlo. Tú y yo nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao! ¡Chao!